El día de hoy se va a conocer una excelente noticia para los adultos mayores de nuestro país y también otro gran logro para el presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que en el Diario Oficial de la Federación ya se estableció que la edad que tú requieres para recibir una ayuda por parte del Estado cuando ya eres una persona adulta pasó de los 68 años a los 65 años. ¿Esto qué quiere decir? Que el cúmulo de las personas que van a recibir un apoyo por parte del Estado se va a agrandar. Esto en palabras más sencillas, mayor cantidad de gente va a ser beneficiada con esta pensión que otorga el Estado. Y esto es muy bueno, porque a ver, si nosotros hacemos un poquito de análisis de las circunstancias en las cuales se encuentran nuestros adultos mayores, veremos que gran parte de ellos no cuentan con el recurso adecuado o incluso ni siquiera cuentan con recursos para su etapa más, vamos a decir, la etapa ya casi final de su vida en donde pues ya no pueden laborar o a lo mejor las condiciones pues no se las permiten. Incluso las mismas empresas, ya lo han mencionado una y mil veces, siempre tienen normativas en las cuales el rango de mayor edad para que puedan participar las personas es hasta los 60 años. Después de los 60 años, pues a la gente se le termina diciendo hasta luego, adiós, y ya no se le otorga trabajo, al menos que sean de empacadores, pero eso no les genera muchos ingresos. Pero el día de hoy, gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estuvo ahí presionando o estuvo también ahí haciendo los movimientos adecuados para que hubiera más recursos y de esa forma se pudiera agrandar la cantidad de personas que reciben pensiones y por consiguiente también la edad se viera reducida para que pues ese cúmulo se viera más grande o fuera más grande, es una muy buena noticia. Y a ver, ¿cómo es que el presidente está logrando otorgar pensiones a los adultos mayores y reduciendo la edad para que haya mayor cantidad de personas que son beneficiadas con este tipo de programas? Muy simple, haciendo el cobro de impuestos que nunca hizo el gobierno de Fox, que nunca hizo el gobierno de Felipe Calderón, que nunca hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque su argumento principal de la oposición era decir es que nosotros no podemos dar pensiones a los adultos mayores porque no hay recursos. El detalle es que sí había recursos. El problema era que los gobiernos de Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto tenían una ideología que es que si tú le condonas miles de millones de pesos a grandes empresas, pues esto va a beneficiar a la economía. Y eso era verdad, no, completamente falso. Incluso ustedes pueden ver las estadísticas en los últimos años de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y se percatarán de que la economía iba hacia abajo a pesar de que ellos condonaron miles de millones de pesos a grandes empresas, ya sean nacionales o internacionales. El detalle era que esto ocasionaba que el recurso que se requería para apoyar a aquellas personas discapacitadas, estudiantes, adultos mayores, mejorar las condiciones de salud, pues no se podía obtener porque ellos no hacían su trabajo en temas recaudatorios. Ahora, en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se está haciendo en primera instancia no es ir contra los empresarios, es simplemente hacer cumplir la ley y la normativa que existe en donde dice, bueno, tú tienes tal cantidad de ingresos, tienes que pagar determinado monto, tienes determinado monto de impuestos. Es así, es simple. Que claro, hay varias modalidades en el pago de impuestos en el sentido de que, pues, a lo mejor tú puedes ser una persona salariada o una persona que, pues, es independiente y que recibe, pues, ganancias de alguna actividad. Todo esto, pues bueno, eso ya corresponde a ciertos trámites que tú haces en el SAT. De cualquier forma, lo que estamos viendo aquí es que las acciones de este gobierno, pues, han sido las correctas. Y a ver, no se está yendo contra los empresarios, se lo repito. El tema de cobro de impuestos y los porcentajes, pues, han estado establecidos desde mucho antes que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder. Esto, pues, yo se los he mencionado una y mil veces, pero la oposición en México siempre ha dicho, es que cobrar impuestos es incorrecto. ¿Cómo le cobramos impuestos a los grandes empresarios, a los grandes corporativos? Pues, señores, tenemos que ver también las realidades en las cuales vivimos. El tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la salud y demás áreas, bueno, otras áreas que dependan del Estado, pues, requieren recursos y ese recurso se obtiene del pago de impuestos. Todo esto es así de simple. No podemos solamente decir, no, es que no se tienen que pagar impuestos y que la gente se la rife como se la tiene que rifar. Y es que, a ver, yo les pongo un ejemplo muy concreto. Me ha tocado ver algunas personas de la oposición diciendo, es que vamos a mudarnos al sector privado de la salud. Eso es muy bueno. Yo les tengo una muy mala noticia, que aquellas personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas o algún padecimiento, si tú haces trámites para ingresar a un seguro privado bajo estas condiciones, te la van a negar. ¿Esto qué quiere decir? Que si dejamos el tema de la salud al sector privado, estos cabrones van a dejar que se mueran millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque en nuestro país, por desgracia, tenemos ese problema bastante grave de que las personas, por su tipo de alimentación, por su actividad física, que es casi nula, hace que tengan enfermedades crónicas degenerativas. Y uno de los requisitos para tú solicitar un seguro privado es justamente no tener ninguna de estas enfermedades porque a esos seguros privados les cuesta bastante, pues digamos, atender a estas personas. Por consiguiente, no van a invertir, no les conviene, digamos, darte ese seguro. Por tales hechos, aquellos que dicen, no, es que vamos a darle todo el seguro privado y así todos bien felices. En primera instancia, un seguro privado en nuestro país, de los más baratos, anda rondando entre los 50 y 60 mil pesos anuales. Créanme, en nuestro país, ¿qué promedio tenemos de salario? Si nosotros analizamos, veremos que el rango, si bien nos va, andaría entre los 4 mil, 4 mil 500 pesos. Tú haz la cuenta. Si una persona recibe 4 mil, 4 mil 500 pesos al mes, eso multiplícalo por los 12 meses del año y checa si la persona puede pagar un seguro de 50 mil o 60 mil pesos. No le alcanza. Es imposible. Entonces aquellos que dicen, no, es que hay que dejarle todo al privado, porque ellos son súper buenos. No, ellos no les interesas tú como persona, les interesas como cliente. Y si no tienen los recursos, no vales nada. Es así de simple. Por eso que el día de hoy se está haciendo lo que se tiene que hacer en materia de recaudación y luego ese recurso se mande al sector que lo requiere. Es una gran noticia. Incluso también quiero mencionar aquí a las personas que dicen, es que el presidente hace esto con nuestros impuestos. No le den gracia al presidente, denle gracias a nosotros, que somos los que damos el recurso en la recaudación. En primera instancia, los que dicen eso, casi la gran mayoría son opositores. El detalle que se les olvida es que antes esta bola de cabrones, pues sí, a lo mejor pagaban impuestos, pero ese dinero no se iba a las personas que lo requerían. Se iba a las cuentas bancarias en Andorra de algún político de la oposición, o sea, del PRI, del PAN o del PRD. Entonces, todo esto es más que obvio que yo prefiero tener un presidente y un gobierno que a lo mejor puede tener errores, claro, de que si ningún gobierno está exento independientemente del partido, pero que por lo menos hace que se cumpla la ley y sobre todo en materia fiscal. Si hace que se cumpla la ley en materia fiscal, es un avance gigantesco. Y esto no solamente lo digo yo, grandes órganos en el mundo que se dedican a calificar el tema de la economía en naciones, en empresas, han señalado que México, pues está en una situación muy buena. O sea, tiene un grado... Bueno, no están circunstancias, digamos, en las cuales digan, no, es que si vienes invertir a México, te voy mal. No, incluso México pasó de la posición número 12, creo, si no estoy equivocado, a la posición número 9, de mejores países para invertir, de inversión extranjera directa. Entonces, eso es muy bueno. Todo esto ha sido muy bueno y se debe a la actitud que ha tomado el gobierno federal de decirle, a ver, tú eres una persona, o eres un gran empresario, pues al igual que aquella persona que vende tacos en la esquina, al igual que aquella persona salariada, pues vas a pagar impuestos como ellos los hacen. Y esto permite que se pueda apoyar un estudiante, permite que se pueda apoyar a un adulto mayor que ya está, pues, en la etapa más avanzada de su vida y permite que los servicios de nuestro país se mantengan, que claro, son deficientes a gran parte de ellos, pues sí, pero de nada, algo es mejor algo. Que sí, esperemos se mejoren, por supuesto, pero les repito, esto es una muy buena noticia, que el día de hoy el presidente, pues otro gran logro, otra gran, pues, noticia para los mexicanos y para los adultos mayores. Y además, no me queda otra cosa que decir, si esta información les agradó, me hará un gran favor dejándome un like, un comentario, suscribiéndose, y nada, nos veremos muy pronto, hasta luego y adiós.